Todo en la vida pasará y nada, nada quedará Y hasta el amor que yo te di, se olvidará, se olvidará de mí Solo en silencio lloraré, y más que nunca te amaré Porque ya sé que nunca más, jamás de ti seré Gritaré al silencio mi amor, hundiré en el olvido el dolor Llegaré la existencia de ser, esclavo de un querer Todo en la vida pasará y nada, nada quedará Hasta el amor que yo te di, se olvidará, se olvidará de mí Todo en la vida pasará, pasarán Soy un prisionero de tu amor, de tus besos, de tu cuerpo seductor Todo en la vida pasará, pasarán Hundiré en el olvido el dolor y la pasión que me dejaste con tus besos Todo en la vida pasará, pasarán No, no quiero verte más, lo que te sigo queriendo te quiero olvidar Todo en la vida pasará, pasarán Para dejar que pase el tiempo, dicen que con el tiempo todo se olvida Música Música Con el tiempo todo se olvida Como una flor se marchitó, aquel amor entre tú y yo Con el tiempo todo se olvida Enfría viento pasional, sombra fatal entre los dos Con el tiempo todo se olvida Sombras nada más, entre tu vida y la vida Música Así como pasa el tiempo, todo en la vida pasará Hasta el amor que yo te di, se olvidará, se olvidará de ti, se olvidará Así como pasa el tiempo, todo en la vida pasará Enfría viento pasional, sombra fatal entre los dos Así como pasa el tiempo, todo en la vida pasará Así como pasa el tiempo, todo en la vida pasará Así como pasa el tiempo, todo en la vida pasará Música Gracias por ver el video.